Desde el edificio Bicentenario de Canal 12 presenta Noticiero Estelar con Roxana Webb, Manuel Burgos y Esmeralda Ayala. Buenas noches, un gusto saludarles ya en el jueves, jueves 25 de julio de 2019. Tenemos listo todo el panorama tanto a nivel local como a nivel internacional en cuanto a noticias. Les adelantamos que llueve en buena parte del territorio nacional y hay que manejar con precaución, hay que tomar en serio las advertencias que dan los organismos de socorro. De hecho, Roxana, tenemos ahí el mapa, el mapa que nos indica, digamos, cuáles son los sectores en los que se está viviendo y vemos cubierto totalmente el territorio salvadoreño. Muy buenas noches, amigos televidentes, cuando son las 8 con un minuto, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Hechos. Ya les mostrábamos las imágenes y más adelante les tendremos detalles también de lo que se esperan para las próximas horas. Pero de momento, como ya lo veíamos en las imágenes, lluvia en prácticamente todo el territorio nacional. Aquí donde nosotros nos encontramos en el edificio Bicentenario, en las afueras, pues es una fuerte lluvia la que se ha registrado también con fuertes vientos. Así que pendientes de los reportes de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y de esta manera nosotros les damos la bienvenida. Así es, presentamos nuestros titulares a continuación. Sindicatos de maestros y de la Policía Nacional Civil han reaccionado a los recientes vetos presidenciales. Decretos relacionados a la compensación para docentes retirados y al tema de ascensos en la PNC. ¿Sabe usted cuán importante es que sus hijos tengan completo su esquema de vacunación? Esto podría ser la diferencia entre la vida y la muerte y significaría un ahorro millonario al Estado. Tenemos un informe completo sobre el tema. Se reportan nuevas capturas por diversos delitos. Dos de las detenciones son por un supuesto caso de violación contra una mujer en un estacionamiento de la feria ganadera en el occidente del país. Vuelve a ser reconocido el trabajo periodístico de Red Salvadoreña de Medios. Nuestros colegas se hicieron acreedores del micrófono dorado. En Nicaragua, centenares de estudiantes salen a las calles para pedir al presidente Ortega que retome las negociaciones en busca de una salida a la crisis sociopolítica. Vamos ya al detalle de la información que tenemos para esta noche de jueves con una nota que nos hace pensar en la importancia de la vacunación y es que cumplen una función, fortalecer el sistema inmunológico para estar preparados para combatir cualquier enfermedad. La inversión para proveer de estos recursos es cuantiosa, pero el costo de atender pacientes por enfermedades infectocontagiosas es mucho mayor. Enrique López ha investigado sobre este tema y nos presenta su reporte. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se evitan entre 2 y 3 millones de muertes al proveer protección contra enfermedades como la difteria, sarampión, rotavirus, neumonía, entre otros padecimientos que ponen en riesgo la vida de todo ser humano desde su nacimiento. El esquema de vacunación se aplica a nivel mundial con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico de cada persona y crear anticuerpos que puedan defender su sistema, protegiéndolo de futuras infecciones sin importar su edad. Hay ciertas diferencias en los esquemas de vacunas dependiendo de la epidemiología del lugar, pero son raras las vacunas que cambian en sí, en general el esqueleto es general para todos. Cada año, 116,3 millones de niños reciben las vacunas básicas que protegen contra 26 enfermedades y reduce la propagación de la resistencia a los antibióticos, pero aún hay aproximadamente 19,4 millones que no tienen acceso a este beneficio. Si las tasas de inmunización aumentan, se podrían salvar la vida de 1,5 millones de personas cada año. Pero el que no está protegido, el riesgo que tiene de adquirir la enfermedad es mayor en un 100% que el que está protegido. En El Salvador, desde hace aproximadamente 15 años, se ha acortado la brecha entre las personas y el acceso a los servicios de salud, logrando erradicar enfermedades como la poliomelitis, sarampión y el control de las neumonías. El 90, 95% de los padres sí está interesado en cumplir un esquema de vacunación completo. Siempre hay uno que otro que viene con dudas por todos estos movimientos que se han creado recientemente. Entonces, quizás no los consideramos padres antivacunas, sino que los consideramos padres que tienen dudas y que al resolver las dudas, finalmente acceden a colocarle las vacunas a los niños. Y un éxito de esos esquemas que manejamos es la ausencia de enfermedades. Tenemos muchos años ya de no tener poliomelitis, casos de niños menores de 5 años con poliomelitis, también mortalidad por deshidratación severa por el rotavirus. También tenemos niños que hemos logrado controlar las neumonías por el neumococo, que era frecuente en los menores de un año. El Estado invierte cada año más de 13 millones de dólares para proveer de vacunas a cada centro de salud. El fácil acceso, la gratuidad de estos beneficios y leyes como la Lepina han mejorado la calidad de vida de millones de personas. Pero el costo para atender estas enfermedades puede ser mayor. Un menor ingresado en la unidad de cuidados intensivos genera un gasto aproximado de 5 mil dólares diarios. La inversión en vacunas, el costo es alto, pero es más alto que se nos muera una persona por esta enfermedad y es más costoso que una persona se nos ingrese por esta enfermedad. Con 5 mil dólares nosotros estaríamos vacunando, si vemos que la vacuna contra el sarampión vale 1.25 de dólar, ¿cuántos niños estaríamos vacunando? Más de 4 mil niños, ¿verdad? Que es más barato que tener un solo niño enfermo. Al elevar las tasas de inmunización, comunidades enteras estarían lejos de cualquier riesgo. Incluso forman un escudo protector para aquellos que no tienen las vacunas. A esto se le llama la inmunidad del rebaño, mejorando la calidad de vida de miles de personas. Estos esfuerzos avanzan según las necesidades de cada región. Y según las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para el año 2020 se incluirá en el esquema la vacuna contra el virus del papiloma humano, que debe ser aplicado para los menores entre los 9 y 14 años de edad. Este es un informe de Enrique López para Noticiero Hechos. Y como ya veíamos en la nota de Enrique López, es de suma importancia tener el cuadro de vacunas completo. De esta manera se pueden prevenir un sinfín de enfermedades y preparar a nuestro sistema inmunológico ante cualquier afección. El dengue, zika, chikungunya son algunas de las enfermedades que actualmente están presentes en la región centroamericana. Las estadísticas indican que a la fecha se registran más de 8.800 casos febriles sospechosos de dengue, 58 confirmados. Y alrededor de 2.200 hospitalizaciones por sospecha de dengue grave. Las tasas de incidencia más altas son en menores de un año, de 5 a 9 años y de 1 a 4 años respectivamente. Adicional a esto, cabe mencionar que ya se confirmaron en el país al menos dos muertes. Dos muertes por esta enfermedad. Un niño de 9 años en el hospital Bloom y una niña de 5 años en el hospital de Sonsonate. ¿Pero qué está pasando en la región centroamericana con esta enfermedad? En Honduras la situación sigue siendo alarmante. Hasta la fecha se reportan 54 muertes por dengue. La mayoría de víctimas son niños. Se reportan más de 28.000 contagios de esta enfermedad. Mientras que en los hospitales nacionales se ha tenido que habilitar salas para poder atender a los pacientes. La Secretaría de Salud está garantizando todos los recursos y está garantizando el medicamento, los insumos. Las cifras oficiales ahorita tenemos más de 20.000 casos, 6.000 casos con signos de alarma, que eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? No quiere decir que esta es la gran cantidad porque hay unos que ya fueron despachados, atendidos para sus casas, pero las muertes se siguen registrando y esto es lo que tenemos que evitar. Y de Honduras a Guatemala, la situación precisamente ahí en el vecino país en Guatemala es preocupante, donde 27 personas, 27 personas han muerto a consecuencia del dengue grave. La mayoría de víctimas también son niños de edades entre los 5 y 9 años. Se contabilizan más de 8.300 casos de esta enfermedad y aún se investigan varias muertes para determinar si fueron por dengue. Bien, y datos de la región sobre casos de dengue es lo que tenemos hoy. El Salvador, 8.800 casos de dengue, dos fallecidos. Honduras, 28.000 casos, 54 fallecidos. ¿Qué está pasando en Guatemala? Ya les decíamos, 10.000 casos de dengue, 27 fallecidos. Esas son cifras importantes a las que hay que prestarle atención y son nuestras cifras del día. Cómo el dengue está afectando a la región centroamericana y específicamente a El Salvador, Honduras y Guatemala. Y por eso le presentamos algunas recomendaciones para prevenir los criaderos de zancudo. Por ejemplo, cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapar los recipientes con agua. Eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre. Eliminar llantas o almacenamientos de sitios cerrados. Además, utilizar mosquiteros, especialmente en los niños y adultos mayores. Fumigar, uso de repelente y el abate. Y por favor, también tome en cuenta cuáles son los síntomas del dengue. Es importante que usted los conozca. Fiebre, dolor de huesos, cabeza, articulaciones y detrás de los ojos. Pérdida del apetito, sangrado en las encías. Y ante estos síntomas, no automedicarse. Lo que usted tiene que hacer es buscar ayuda, consultar a la unidad de salud o al médico familiar para que le recomiende qué pasos a seguir para tratar esta enfermedad. Y las acciones contra el zancudo Aedes a Gypti también incrementaron en la zona occidental. Porque es precisamente el territorio donde más afecciones se contabilizan por la picadura de este transmisor. Solo en Sonsonate se han atendido más de 1,046 casos. En Santa Ana ya supera las 1,000 atenciones. Y en Sonsonate se contabilizan más de 42 casos de pacientes que fueron sometidos a tratamientos por su delicado estado de salud. En esta zona del territorio salvadoreño incrementaron los casos en un 270% al hacer una comparación con el año 2018. Las autoridades no bajan la guardia y continúan impulsando acciones para erradicar los quederos de zancudo a nivel nacional. En San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, se desarrolló una jornada de abatización. Como parte de la Jornada Nacional de la Lucha contra el Zancudo del Dengue, que desarrolla el Ministerio de Salud, la Comisión Municipal de Protección Civil de San Francisco Gotera realizó una jornada de abatización en la colonia Morazán y San José. Con el objetivo de erradicar los criaderos de larvas, zancudos y mosquitos y prevenir la transmisión de enfermedades vectoriales. Y esta área la programamos porque son áreas prácticamente descubiertas. Aquí en esta colonia no hay promotor de salud. Y nosotros, como solo somos dos inspectores, no damos cabida para ver también esta área. Solo miramos solicitudes y denuncias. Entonces, vimos a bien darle seguimiento a esta colonia. No, nosotros en Gotera, gracias a Dios, no tenemos casos alarmantes a la fecha. De los que tenemos casos, tenemos cuatro nada más. Y no hay ninguno de aquí, de la colonia San José. Sí. ¿Y ya se ha muerto la gente por estas enfermedades? Pero aquí en San Francisco Gotera no hemos tenido ni si caso un caso grave. Sí, ni Morazán. Solamente no, no sé en Morazán, porque no manejo los datos. A pesar de los esfuerzos que las instituciones realizan, muchas personas toman una actitud negativa y evitan abrir las puertas de su hogar para que fumiguen o dejen abat. Pero esta situación podría empezar a cambiar, pues representantes del Ministerio de Salud aseguran que se comenzará a tomar medidas más fuertes contra este tipo de ciudadanos. Que en esta vez sí, por eso se han dado la ambulancia, perifoneando, haciéndoles conciencia, vea, de que es un trabajo comunitario y con una casa que se nos quede sin abatizar y hay encraderos que tenemos para toda la colonia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la reincidencia y la negatividad? Pensamos que vamos a notar también, tal vez se los olvidó en el momento, pero vamos a notar aquellas casas que no quieran abrir porque se les va a dar seguimiento. Sí. ¿Verdad? ¿Otra campaña? ¿Otra campaña? Podemos venir con otro tipo de autoridad, coordinar, porque esto puede llamársele también como atentado contra la salud, vea. Entonces vamos a coordinar con la fiscalía para ver qué dicen ellos con las casas que no quieran abrir. Es importante que la población tome conciencia sobre la importancia de combatir los criaderos de zancudos, lavando pilas y barriles de manera constante, abatizando y botando el agua que se acumula en llantas y botellas. Con imágenes de José Celaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Y en el municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango, también continúan los esfuerzos para erradicar el zancudo transmisor del dengue por medio de campañas de fumigación e inspecciones casa por casa. Está bueno esto que andan haciendo porque la verdad mucho se oye por las noticias que hay dengue y aquí gracias a Dios nos lo ha dado, pero es peligro que los de, porque hay unos zancudos bravos. Vamos a continuar con el resto de caserillos de los 10 cantones del municipio de Nueva Concepción porque queremos llegar a esos lugares donde ya tenemos casos de dengue. Y con el objetivo de evitar el incremento de las enfermedades en la época lluviosa, la Alcaldía de San Salvador, a través del Departamento de Promoción para la Salud, realiza fumigaciones en el campo de la feria y alrededores, son alrededor de 10 mil personas beneficiadas con estas acciones que buscan la prevención de enfermedades como el dengue, ya escuchábamos el zika y también el chikungunya, que son las transmitidas por el zancudo. Pero recuerde usted que la fumigación solo mata al zancudo que está volando. El que está en los criaderos debe eliminarlo usted al evitar que haya agua acumulada en algún tipo de recipiente dentro de su casa. Un resumen de otras noticias a continuación. Un conductor chocó contra un poste del tendido eléctrico en la autopista hacia Comalapa. El percance que se habría originado por la fuerte lluvia de esta madrugada provocó un fuerte congestionamiento en toda la zona, mientras empleados de una compañía de electricidad reparaban el poste derribado. En Senzuntepec, Cabañas, fue detenido Efraín Vides Navarro, de 60 años, acusado del homicidio de dos hermanos en enero pasado. Durante su detención, las autoridades le incautaron un fusil, una pistola, cartuchos y cargadores, por lo que se le suma el delito en flagrancia, detenencia, portación y conducción ilegal de armas de fuego. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, firmó un memorándum de amistad y entendimiento con el alcalde de Beijing. El objetivo es estrechar los lazos que unen ambos países para promover la cooperación y el intercambio cultural entre los ciudadanos. Este 30 de julio, el Hospital Nacional San Pedro de Usulután desarrollará una jornada de donación de sangre con el objetivo de abastecer de unidades a ese centro médico y estar preparado ante emergencias. Vamos a ir a la pausa comercial, más adelante le vamos a contar sobre la aplicación del veto que ya hizo el presidente de la República a dos decretos aprobados por los diputados en la Asamblea Legislativa. Con eso regresamos. Ya volvemos. Se lo adelantábamos. El presidente Nayib Bukele vetó dos decretos legislativos por considerarlos inconvenientes. Uno era referido al pago de compensación a maestros por retiro voluntario y el otro a los cursos de ascenso en la PNC. Pero, ¿cuáles son las implicaciones y el porqué de los vetos? Nelson Quinteros nos amplía más en la siguiente nota. A menos de dos meses del cargo como presidente de El Salvador, Nayib Bukele emitió sus primeros vetos ejecutivos por considerarlos inconvenientes y que fueron aprobados recientemente por los diputados de la Asamblea Legislativa mediante dispensa de trámites. Uno de los vetos fue el de la compensación a maestros por retiro voluntario que aprobó la Asamblea el 3 de abril de este año, el cual otorgaba dos derechos, prestación y recibir una compensación económica de 15 salarios por retiro voluntario a los maestros. Pero, ¿cómo justifica esta acción la titular del Ministerio de Educación? Pero no podemos asumir responsabilidades sin dinero. El presidente ha pedido refuerzos presupuestarios importantes para responder de manera responsable al tema. No podemos nosotros lanzar una medida sin tener los recursos para poder ejecutar. Por eso es que el decreto ha sido calificado como inconstitucional y también como inconveniente. Para el gremio de bases magisteriales, el veto fue bien justificado por el presidente, pero vino a afectar al menos 3.000 docentes de todo el país. Causó agravios a aproximadamente 3.000 docentes, que son los docentes que se pensionaron hace un año, hace dos años, hace cinco años, y que han seguido elaborando. Ellos fueron agraviados con este veto. A esto hay que buscarle una solución. Hay que buscarle una solución. Nosotros, como bases magisteriales, lamentamos que haya sucedido esto, que no se haya llevado el trámite correspondiente de ley para no poner en zozobra a estos 3.000 profesores. Ante esta situación, Pacetino propone la creación de una pieza de correspondencia y una mesa de diálogo con los titulares del Ministerio de Educación y Hacienda para la modificación de ley y su aprobación. De no alcanzar un acuerdo, presentará un amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario también vetó el decreto transitorio para la conformación del Tribunal Especial para el Curso de Ascenso a comisionado general, argumentando una violación de la ley de la carrera policial. El presidente de la República ha sido muy atinado en haber vetado este decreto, porque pretendían subir de nivel los que ahora son comisionados en apenas dos meses, en un curso exprés, que fueron a la Asamblea Legislativa, cambiaron el escenario del Tribunal de Ingresos y Ascensos de la PNC y lo trasladaron hacia la Asamblea Legislativa. Esta es una situación que riñe con la ley de la carrera policial, que ya tiene establecidos sus parámetros para poder ascender. Los vetos fueron enviados a la Asamblea Legislativa el 19 de julio y ahora serán estudiados por los diputados para superarlos con una mayoría calificada de 56 votos. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y las cernas de los partidos políticos para integrar el Tribunal Supremo Electoral comenzaron a someterse a las entrevistas de los diputados. El partido Gana fue el que inició este proceso. Los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya se sometieron a las primeras entrevistas de la subcomisión que estudia sus perfiles. Las ternas de propietarios y suplentes del partido Gana fueron cuestionados en varios temas. Dora Martínez de Barahona, fiscal auxiliar. José Gerardo Hernández, abogado defensor durante el antejuicio del exdiputado del PCN, Wilber Rivera. Y Ronnie Hueso, invalidado por la Corte Suprema de Justicia cuando estuvo en una magistratura en la Corte de Cuentas. Uno de ellos será el próximo presidente del TSE. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener iniciativa de ley exclusivamente en materia electoral? Se está poniendo un obstáculo muy grave tanto para la ciudadanía que acude al Tribunal Supremo Electoral a hacer ciertos reclamos y aunque tenga la necesidad de que sea una reforma, no pueda hacerlo. ¿Cuáles considera usted son las desventajas de la modificación del sistema electoral vía jurisprudencial? La Constitución ahora ya no es igual. Así que yo no estoy de acuerdo que vía resoluciones de la Sala de los Constitucionales específicamente se esté mutando la Constitución o se esté haciendo abortos de la Constitución. La plataforma electoral que estuvo durante el desarrollo de las entrevistas dan sus valoraciones sobre este proceso a una semana que se termine la gestión de los actuales magistrados. No quisiéramos como plataforma que este proceso, digamos, de entrevistas sea simplemente para cumplir un requisito que, pues, al final, digamos, no ayudaría mucho porque se ha hecho apresurado. Si la Asamblea Legislativa no motiva de forma apropiada a las personas que va a elegir, lo que va a ocurrir es que se van a cometer inconstitucionalidades y esto llevaría a un nuevo conflicto de tener que recurrir a presentar recursos de inconstitucionalidad por una mala elección que se pueda llevar. Es decir, que el solo hecho que se esté haciendo entrevistas no significa que se está cumpliendo completamente con toda la legalidad. Las entrevistas terminarán la próxima semana. Luego, la subcomisión pasará el informe a la Comisión Política y durante la próxima plenaria, el TSE podría ser renovado para que administre procesos electorales durante los siguientes cinco años. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y las entrevistas continuaron esta tarde y los diputados de la subcomisión recibieron a Julio Valdivieso, quien es propuesto para magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral por la coalición Arena y PCN. Valdivieso aprovechó para referirse al tema del voto cruzado y el trabajo que puede desarrollar desde ese ente colegiado para las próximas elecciones. Yo hago una diferencia entre las marcas y las preferencias en el voto. Un voto, de acuerdo a la circunscripción de San Salvador, son 24 diputados, entonces decía la resolución, son 24, pero no son 24 votos, son 24 preferencias sobre las cuales está la cara. Entonces, una persona votó, hacen la cuenta, determinan cuántos escaños tiene ese instituto político y después quiénes de esos escaños son los que van a hacer los diputados. Entonces el voto lleva implícito la preferencia con la marca y la cantidad de cuántos escaños tiene ese instituto político en una circunscripción territorial. Bien, y esta noche en el tuit presidencial les presentamos una denuncia hecha a través de las redes sociales donde el presidente de la República, Nayib Bukele, expresa que la cúpula del FMLN estaría ejerciendo presión para no enviar a juicio por enriquecimiento ilícito al expresidente de Proeza y expresidente también de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes. Según el presidente Bukele, la Corte en Pleno aún necesita el voto de un magistrado para que el caso pase a la siguiente etapa. El problema es que, como dijo el presidente a través de esta publicación, es que se estaría ejerciendo presión sobre los magistrados y de conseguirse también los votos, los votos para que el caso no pase a un juicio o a una investigación, pues esto también puede ocurrir en la Corte Suprema. Eso es lo que está diciendo el presidente de la República a través de su cuenta en la red social Twitter. Claro, dice que a pesar que el reporte de Providad da claros indicios de el mismo, de este enriquecimiento ilícito, ahí lo podemos ver en pantalla el Twitter del presidente, ahora tiene entonces estos siete votos y le falta uno para que su caso quede impune. Y, por cierto, el FMLN en su cuenta de Twitter también respondió a estas declaraciones del presidente. Y cito, el presidente ejerciendo su estilo favorito, difamar, mentir, ingerir en otros órganos de Estado. Sus falsedades se caen y como un delincuente huyendo con el botín, grita a ladrón. Y cito, esa fue la reacción del FMLN a este tuit presidencial que les estamos mostrando a continuación, lo que dijo el presidente Nayib Bukele. Y como sabemos, la sección de Providad de la Corte Suprema de Justicia tiene una gran cantidad de informes en lista de espera para que tengamos una idea más clara. A Cifrido Reyes se le cuestiona la procedencia de al menos 717 mil dólares que aún no ha logrado justificar. El expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, también se encuentra en el Estado. Se investiga su gestión cuando aún fungía como ministro de Educación, aunque el monto del patrimonio no justificado aún se encuentra en análisis. En el caso de Óscar Ortiz, quien fue ex vicepresidente, quien ahora es ex vicepresidente de la República, se suma a la lista de los investigados por un posible incremento patrimonial en sus bienes, cuentas bancarias, mientras estuvo al frente de la comuna de Santa Tecla. Y el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero realizan el primer diálogo público y privado. Se busca que estas instituciones expliquen a las entidades que captan fondos, nuevas normativas gubernamentales para garantizar estabilidad financiera, operación eficiente de la industria y ahorros. En las distintas visitas que hemos hecho a las gremiales de los mercados financieros, hemos tenido expresiones bastante comunes en este sentido. El mayor reto que tienen es llegar a la base de la pirámide. Y este es un tema de inclusión financiera en lo fundamental. La Asociación de Técnicos Azucareros de El Salvador realizó su cuarto congreso denominado Innovación y Sostenibilidad de la Agroindustria Azucarera. Con esto se pretende dar a conocer nuevos métodos de riegos, algunos de ellos y el uso de drones de riego por goteo. En las jornadas de aprendizaje se expuso a través de charlas cómo mejorar la economía, medio ambiente, agricultura e industria azucarera a nivel regional. Bueno, aquí con eso estamos llegando a más agricultores, o sea, para las aplicaciones aéreas, con el uso de las aeronaves tradicionales, pues no podemos cubrir pequeñas extensiones de productores pequeños. En cambio, con el drone es más versátil. Entonces, podemos cubrir áreas de pequeños productores de caña y llevarles la tecnología para mejorar sus producciones. Y este jueves se realizó el quinto encuentro de organismos internacionales que buscan identificar el financiamiento para programas y proyectos en el ámbito agropecuario y de inocuidad de los alimentos que se ejecutan en México, Centroamérica y República Dominicana. En la actividad participaron representantes del Banco Mundial Interamericano de Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integración Económica, así como el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En este quinto encuentro, el objetivo principal es establecer mecanismos de coordinación efectiva para la ejecución de acciones en temas regionales relevantes y de emergencias de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de alimentos que los organismos regionales e internacionales tienen con el propósito de evitar doble esfuerzo y doble inversión. Asimismo, se pretende actualizar los mecanismos de gestión de recursos y identificar oportunidades y alianzas entre los organismos internacionales de integración y cooperación. La importancia de impulsar la vivienda de interés social para sacar de la marginalidad a cientos de familias que viven en la precariedad es lo que trataremos hoy en el siguiente informe preparado por Luis Alberto López. La rehabilitación del Centro Histórico de San Salvador es importante para dinamizar la economía, el turismo, la seguridad, entre otros beneficios. Sin embargo, también es importante recuperar las condiciones de vida, especialmente de las familias más vulnerables que viven a la orilla de Quebradas, zonas marginales y en mesones, entre otros lugares de riesgo. Darle el valor que se merece el Centro Histórico, pero que eso vaya acotejado con la formación que el ser humano debe de llevar también. Pero yo creo que hay que pensar también en el entorno humano. La reacomodación de los espacios urbanos se vuelve compleja porque implica la participación de distintos grupos, de distintos sectores, que no solamente tienen que ver con la actividad económica, porque lo económico visto de esa manera es muy determinista, es como reducir al ser humano a la única expresión económica. En San Salvador y otros municipios ya hay experiencias de cómo lograr una vivienda digna a través de un modelo de cooperación que desarrolla Fundasal. De hecho, los ejemplos que Fundasal ha hecho son en dos y tres niveles en el Centro Histórico de San Salvador, son edificios de una mediana altura, construidos por las manos de los propios cooperativistas con esta autogestión en propiedad colectiva y por ayuda mutua. Este complejo habitacional, ubicado en el barrio San Esteva del Centro Histórico de San Salvador, transformó las condiciones de vida de unas 40 familias desde hace cinco años. Venimos a los alrededores, vienen a las orillas del río, vienen de vivir en la línea férrea, vienen de vivir en mesones y mesones con precariedad. Una gran diferencia vivir allá, vivir aquí va, porque aquí hay lo más básico, agua y luz, y estamos más seguros. Conformaron una cooperativa, con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales, construyeron la vecindad y ahora es un modelo donde también se cumplen reglas de convivencia. Aquí a las 9 de la noche, el televisor ya no tiene que estar con volumen fuerte, porque estamos dañando al vecino, a veces el vecino está enfermo o quiere ir a trabajar. Aquí manejamos la propiedad colectiva, como ya le dije, esto es de todos, de los 40 asociados, de las 40 familias, y manejamos la ayuda mutua. Proyectos similares a este ha desarrollado Fundasal en otros lugares. Es importante para El Salvador, para las ciudades salvadoreñas, hacer ciudad sobre la ciudad. No podemos seguir pensando en depredar la periferia. Y las ciudades en El Salvador son ciudades con vacíos, con enormes terrenos sin uso. Es difícil el acceso a la vivienda digna para los que habitan en los cinturones de pobreza. Este modelo es una alternativa para salir de la desesperanza, a través del fomento de la política de acceso a la vivienda de interés social. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, un punto importante que señalaba una de las entrevistadas por Luis Alberto López, es que no se puede seguir depredando las periferias. Ese es un aspecto importante. Es decir, el país también necesita tener zonas boscosas. Otro aspecto importante que decía, en las ciudades hay amplios espacios vacíos y que están subutilizados. Desocupados. Y que bien pueden servir para el desarrollo de viviendas. De hecho, cuando las alcaldías, al conversar con Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, y con otros alcaldes, nos decían aquí, en el espacio de la entrevista, y aquí en Noticiero Hechos, que su objetivo también es volver habitable. En el caso del centro histórico, ahí hay muchos lugares que fueron ocupados por edificios que se dañaron por los terremotos, como el del año 86, los terremotos de 2001. Entonces, eso bien puede servir para este tipo de viviendas, como el ejemplo que nos mostraba Luis en su reporte. Muy buena iniciativa. Muchas gracias, Luis, por compartirnos de esas imágenes y de las declaraciones. Vemos que esto representa oportunidades para muchas familias, para tener una vivienda digna. Y además, es parte de la educación para nuestros hijos, como veíamos de una de las entrevistadas, ¿no? Con esto del sonido y de respetar a nuestros vecinos. Así es, y lo más importante, que tienen una vivienda digna, y han salido también de la precariedad, como estaba mencionando también Luis Alberto López, en esta nota muy especial que nos ha brindado. Con esta información nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero tenemos más informaciones cuando regresemos. Sí, es por nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más noticias. Contarles que la migración ilegal hacia los Estados Unidos de cientos de salvadoreños sigue siendo alarmante. Hoy se desarrolló un foro para analizar el fenómeno. Conozcamos cuáles fueron algunas conclusiones. El fenómeno migratorio que se vive en el país a nivel centroamericano alarma a los miembros del movimiento ecuménico. Es por ello que realizaron un foro regional denominado Migración, Retorno y Reinserción, que buscó analizar, discutir y proponer ideas con la sociedad civil ante esta situación. Muy, muy preocupados. Y es que como iglesia somos las instituciones principales que se preocupan por los derechos humanos. Y nuestros migrantes, nuestros salvadoreños, especialmente están hasta muriendo en el camino. Y eso nos llama a que debemos de actuar. Así es que esta es una parte de lo que prácticamente una reacción de Oscar y Valeria, de los que murieron ahogados en el río Bravo. Creo que cualquier iniciativa que venga a apoyar y a buscar soluciones a las causas que originan el problema de la migración y, por supuesto, atender a los migrantes en tránsito, en el lugar ya de destino y a los retornados, es una causa que tiene un gran sentido humanitario, que es lo que debe prevalecer en este tipo de situaciones. En la actividad participó el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, el cual expuso un programa que impulsa en su municipio y que, a su juicio, es modelo de construcción para prevenir la migración. El programa San Miguel Productivo incluye presupuesto, incluye transferencias de abono para que la gente pueda cultivar a 10.000 productores, granjas comunitarias, huertos comunitarios, agroindustria, porque hemos comprado tractores de granadoras, somos autosuficientes en torno a eso, producimos nuestras propias gallinas, que son las que damos en las granjas comunitarias, o sea, es un programa totalmente integrado que viene a ayudar a la pobreza y la seguridad alimentaria de la población. Entonces, esto lo ha retomado México y ahora es un modelo. El tema de migración es uno de los retos que enfrenta el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele. Actualmente, impulsa el Plan Control Territorial, que ayudará a disminuir el número de personas que salen del país de manera ilegal en busca de mejores oportunidades. Con imágenes e informe, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y al fenómeno de la migración se refirió el arzobispo de Chalatenango, Oswaldo Escobar, quien señala como principales causas la situación de violencia en El Salvador y la falta de oportunidades, así como la corrupción, aspectos que abordaron recientemente en un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Escobar manifiesta que quienes deciden o decidan buscar oportunidades fuera de El Salvador no miren hacia los Estados Unidos. Hay otras alternativas y yo no puedo decir a dónde se vaya o a dónde no se vaya, pero si va a migrar, yo le diría que por favor no busque el norte, ¿verdad? Es decir, yo no estoy motivando aquí para que migre aquí, migre para allá, pero hay otros países más humanitarios. Hemos visto con el presidente Trump un retraso en humanismo. Es decir, en ningún país nadie debería de ser, en ningún país ninguno debería de ser tomado como delincuente porque migra y él... Estamos muy orgullosos de lo siguiente. La labor periodística fue premiada este día por los representantes de ASPIES de la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador, Ernesto Cornejo, con más detalles en la siguiente nota. La Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador entregó el micrófono dorado 2019 a periodistas y comunicadores que se han destacado en los últimos años en esta profesión. En los homenajeados figuró David Barraza, como mejor director de prensa por su trabajo, liderando noticieros. Hemos venido pues trabajando todo un equipo en llevar la mejor y la información más completa a nuestra audiencia y eso pues nos ha venido a posicionar como el noticiero pues de mayor credibilidad y mayor audiencia en el país. La labor y entrega de periodistas con visión social también fue reconocida. Hablamos de Julio Devaro, quien recibió el micrófono de oro por su sección Hechos del Agro, que es transmitida todos los lunes y sábados por Canal 12. Primeramente, gracias a Dios, se da la oportunidad de tocar un tema que es de mucha importancia en el país. Imagínense el papel, el rol que juegan los agricultores en El Salvador y todos los medios de comunicación lo tenían olvidado. Gracias a Dios, se abre el espacio en Canal 12, ahora Hechos del Agro recibe su primer reconocimiento. Tenemos menos de un año y ya estamos cosechando estos logros. El periodismo es un trabajo en equipo. Es por eso que la medalla al mérito honor a quien honor merece, se le entregó al destacado camarógrafo Alfredo López, quien a través del ente logra transmitir a la audiencia las emociones y desafíos que enfrenta el sector agricultor del país. Hicieron Hechos del Agro 12, Redes y la 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 Redes. Estos premios son entregados cada año en el marco de la celebración del Día del Periodista. Con imágenes de Ricardo Tomás, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cordero. Bueno, definitivamente que como Red Salvadoreña de Medios nos sentimos orgullosos de nuestros compañeros, de David Barrasa, director de Noticiero de Red Salvadoreña de Medios, de Julio Guevara, que siempre nos conmueve con sus historias, y de una persona que para nosotros también es muy especial, Alfredo López, una persona muy dedicada a la labor a la labor de hacer las imágenes y todo lo que complementa el trabajo periodístico de Julio Guevara. Realmente creo yo que estamos contentos, estamos orgullosos de que se premie el trabajo que hacemos aquí en Red Salvadoreña de Medios a través también de la labor de cada uno de nuestros compañeros. Por supuesto, muchísimas felicidades, de verdad que estamos muy orgullosos, esperamos que sigan cosechando muchos premios más, y además estamos orgullosos no únicamente del premio, sino también del trabajo que día a día podemos apreciar de todos ustedes que nos muestran la realidad, ya sea tras cámaras, como lo hace David Barrasa como director de Noticias, así también como los equipos, como por ejemplo el de Julio, que él junto a su camarógrafo, ellos trabajan arduamente para mostrarnos las imágenes y la realidad en este caso del agro con su sección, pero también de otras noticias, parte de lo que usted amigo televidente, o con lo que usted amigo televidente, se mantiene informado, así que muchísimas felicidades para los tres. Así es, reiteramos las felicitaciones y de verdad que muy merecidos estos premios que han recibido este día, la verdad todos conocemos acá el trabajo que hace David Barrasa, también el trabajo que hace Julio Guevara, y por supuesto nuestro querido compañero, nuestro querido compañero de cámara, bueno, hace un tremendo trabajo, estábamos hablando acá, mientras veíamos la nota, y bueno, de verdad que se lo merecen, muchas felicidades. Así es, bueno, felicidades y un abrazo para ellos, y también gracias a usted que nos permite informarle todos los días. Ahora vamos a continuar con el recorrido informativo de este día jueves, un juez federal falló en contra de una reciente normativa de la Casa Blanca que limitaba las solicitudes de asilo para inmigrantes que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos, una decisión que podría abrir una nueva batalla legal que llegue hasta la Corte Suprema de ese país, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump sufrió un nuevo revés en su intento por limitar las solicitudes de asilo desde la frontera sur de Estados Unidos. Este miércoles, el juez John Tiger, del Tribunal del 14º Distrito de California, bloqueó la norma que obligaba a los inmigrantes a solicitar asilo en un primer país seguro antes de llegar a Estados Unidos. En su resolución, el magistrado argumentó que la normativa de la Casa Blanca exponía a los solicitantes de asilo a circunstancias peligrosas al obligarlos a buscar protección en países como México. El juez señaló que México no tiene un sistema de asilo tan sólido como el de Estados Unidos para garantizar a las personas un refugio seguro. Un interdicto reivindicaría el interés del público que nuestras leyes de inmigración existentes articulan claramente en garantizar de que no entreguemos a extranjeros en manos de sus perseguidores. Esta nueva regla es probablemente inválida porque es inconsistente con las leyes de asilo existentes. Escribió el juez Tiger en su resolución el miércoles y agregó que la decisión del gobierno de implementarla fue arbitraria y caprichosa. Por su parte, los abogados de la Unión Estadounidense por las libertades civiles que encabezaron el desafío legal celebraron la decisión del juez. El Congreso dejó en claro que simplemente pasar por otro país no era una base para negarle asilo a alguien que si quería tener en cuenta lo que haría un tercer país debería tener un acuerdo formal con ese país. La administración no logró un acuerdo con México y Guatemala. Pero implementó esta regla de cualquier manera negando el asilo a las personas simplemente porque transitaron a través de otro país. La decisión del juez Tiger se produjo el mismo día en que otro juez federal en Washington dejara en pie la nueva regla y le diera una victoria parcial a la administración. No obstante, la Casa Blanca cuestionó la resolución del juez Tiger y afirmó que el mismo Congreso había autorizado el establecimiento de limitaciones a la elegibilidad de los solicitantes. La tiranía de un sistema disfuncional que permite a los demandantes acudir a las cortes para encontrar un solo juez de distrito que pretenda dictar la política de inmigración a toda la nación incluso ante un fallo contrario de otro tribunal federal debe terminar. Las disputas legales no se acaban aquí ya que el gobierno del presidente Trump afirmó que agotará todas las opciones para enfrentar esta resolución y defender sus fronteras y no descarta como ocurrió en el pasado llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Jacopo Luzzi Voz de América Washington Y con esta información nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos la información deportiva con Esmeralda Yara. Y ahora sí vamos con los deportes y precisamente de lo que está pasando con selección de El Salvador y es que hay buenas noticias ahora ascendimos en el ranking mundial de la FIFA. Vamos a ver esta información y mucha más en el siguiente informe. De acuerdo a la última actualización del ranking mundial de la FIFA El Salvador ascendió una posición por lo que ahora la selecta cuscatleca es sexta en el área de la CONCACAF y 68 en el mundo. Estas son buenas noticias para el azul y blanco que comanda el mexicano Carlos de los Cobos porque si CONCACAF hiciera el corte para la clasificación de la hexagonal hoy por hoy El Salvador sería una de las selecciones que entraría entre las cinco mejores del área gracias a la nueva forma de clasificación de la CONCACAF hacia Qatar 2022 El estadio de las delicias fue entregado y podrá utilizarse para la apertura 2019 y es que la mañana de este jueves fue entregado al recinto por las autoridades del FISDL al alcalde de Santa Tecla Roberto Dawison por lo que estará listo para ser sede del Santa Tecla Fútbol Club para los próximos años Pues es una cosa que nos llena de satisfacción que tenemos esa norma que FIFA exige estamos en el máximo nivel de los escenarios deportivos que FIFA reconoce en nuestra cancha como les repito es de las mejores de Latinoamérica si no la mejor de Latinoamérica ciertamente es la mejor de la región centroamericana La delegación salvadoreña que viajó a Perú para participar en los Juegos Panamericanos de Lima no ha tenido el mejor arranque pues este jueves en su segundo día de competencia volvieron las derrotas en la disciplina de voleibol de playa las salvadoreñas María Fernanda Vargas y Katia Vásquez ganaron el primer set ante las cubanas Maylin Delis y Leila Martínez pero más tarde terminaron perdiendo en tres sets por 21-18 12-21 y 7-15 mientras que en la rama masculina del voleibol de playa Pepe y Tato perdieron contra la dupla argentina de Nicolás Capogroso y Juliana Sade en dos sets por 12-21 y 12-21 mientras que en la disciplina de squash El Salvador cayó en dobles ante Canadá Israel Ábrego y José Andrés López no pudieron ante Shaw Delury y Nick Chavi en tres set por 4-1 11-10 y 1-11 Continuamos con las noticias en esta noche de jueves el ministro de la defensa confirmó que más de 300 pandilleros han intentado infiltrarse en el proceso de reclutamiento de la fuerza armada 345 pandilleros han intentado han intentado incorporarse a las filas de la fuerza armada aprovechando el llamado del gobierno de incluir a 3.000 nuevos reclutas para reforzar las tareas de seguridad en el marco del plan control territorial así lo confirmó el ministro de la defensa nacional Francis Merino Monroy Las autoridades están en alerta aseguran que no dejan pasar por alto cada detalle de los aspirantes logrando identificarlos para dejarlos excluidos del proceso En estos que han estado presentándose detectamos a cuatro que sí traían tatuajes alusivos a pandillas otros que 98 que declararon y supimos que son pandilleros hay 150 también que se fueron detectando que mintieron a la hora que se les hacían las entrevistas si tenían vínculos con pandillas o si han pertenecido a pandillas y de esa manera los vamos separando hay otros 13 que resultaron que el sistema los rechazó automáticamente Ante la intención de estos grupos las autoridades están apretando aún más los filtros para seleccionar a personas que no tengan nexos con estructuras criminales Tenemos diferentes protocolos ya explican algunas ocasiones que solicitamos antecedentes penales antecedentes policiales hacemos entrevistas exámenes psicológicos en los cuales se puede detectar si algunos indicios de que pertenecan a pandillas Las expectativas ante la convocatoria para el proceso de reclutamiento voluntario han sido superadas El ministro de la defensa informó que las oficinas han sido abarrotadas por los aspirantes De acuerdo a lo que hemos planificado se han presentado 300% de lo que nosotros esperábamos ha sido una afluencia masiva de elementos que quieren pertenecer a la Fuerza Armada El próximo lunes se presentará a los primeros 1.060 soldados que se suman a la Fuerza Armada En agosto octubre y enero del próximo año se incorporará al resto hasta complementar los 3.000 que solicitó el mandatario salvadoreño Con imágenes de Erick Alfaro Ileana Leiva Noticiero Hechos Y por el delito de violación fueron detenidos Julio César Ruiz de 42 años y José Ismael Hernández de 25 Según la policía estos dos sujetos fueron sorprendidos en el preciso momento en que abusaban sexualmente de una mujer en el estacionamiento de la feria ganadera en Santa Ana Nos encontrábamos realizando un patrullaje preventivo por medio de una denuncia ciudadana fuimos alertados de que en un lugar determinado cerca de donde nos encontrábamos dos individuos estaban abusando sexualmente de una mujer entonces es así que nos hacemos presentes inmediatamente al lugar indicado y efectivamente encontramos a los dos sujetos cometiendo el ilícito mientras uno tenía la mujer de las manos el otro estaba cometiendo el hecho Vamos ahora a la zona oriental dos presuntos pandilleros acusados de los delitos de homicidio y tráfico de drogas fueron capturados en San Miguel conozcamos de quienes se trata en el siguiente reporte La policía nacional civil sigue sacando de las calles a los traficantes de droga en la colonia Ciudad Pacífica fue capturado Salvador Alexander Misco Benavides de 22 años a este se le encontraron varias porciones de marihuana el día de ayer aproximadamente a eso de las 12 del mediodía mientras se realizaba un operativo de casa segura específicamente en la segunda etapa de la colonia Ciudad Pacífica verdad esto dentro del plan de control de territorio era personal de la patrulla foca ubica y procede a la detención del sujeto de nombre Salvador Alexander Misco Benavides de 22 años en el pandillero de la MS verdad y así mismo se le incautó la cantidad de 249 porciones de marihuana la droga decomisada tiene un valor en el mercado de más de 300 dólares y el detenido era un reconocido vendedor de droga en la zona de la Ciudad Pacífica de San Miguel según ya personal de antinarcótico era un sujeto que ya estaba se le estaba dando seguimiento verdad ya que era uno de los sujetos que distribuye bastante droga en lo que es la zona de la colonia Ciudad Pacífica y la zona baja estamos hablando de la colonia Curi la Monte Carlo verdad entonces se le estaba dando seguimiento pero el día de ayer mediante esta acción que se estaba realizando verdad es que ya se procede a la captura en flagrancia por esta cantidad de marihuana que se le incautó en otro procedimiento la policía logró la captura de este sujeto quien era reclamado por un juez vinculado al delito de homicidio simple la tarde personal de policial del puesto de Moncagua en lo que es el desvío que conduce al referido municipio ubica al sujeto de nombre Rudy Edimar Magaña de 36 años de edad y que al consultarlo al sistema pues posee una orden judicial por el delito de homicidio simple que está siendo ya reclamado por un juzgado competente de esta ciudad ambos detenidos guardan prisión en las bartolinas policiales y serán las autoridades respectivas quienes se encarguen del debido proceso judicial con imágenes de Cristian Jiménez Fidel Hernández Noticiero TVM y a un mes de implementado el plan control territorial el alcalde de San Miguel Miguel Pereira asegura que apoya las medidas tomadas por el ejecutivo pese a que no se ha reunido con las autoridades del gabinete de justicia y seguridad pereira pereira manifiesta que como gobierno local han iniciado acciones para combatir la criminalidad y que está dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno central sin importar las ideologías cualquier programa cualquier herramienta que lanza el gobierno que vaya de cara a prevenir la violencia en este país Miguel Pereira va a ser uno de los primeros alcaldes que va a estar apoyando y va a estar respaldando no necesariamente al gobierno sino que vamos a estar respaldando cualquier iniciativa que vaya encaminado a salvar vidas los temas de seguridad pública en este país deben ser políticas de estado y el que sean políticas de estado significa de que todas las fuerzas políticas debemos de sumarnos no importa el presidente que esté de turno o el partido político que esté de turno a la hora de asesinar a un joven o de violar a una mujer de extorsionar a un empresario no le andan preguntando de que ideología política es presten mucha atención al siguiente mensaje retornado regresar al país no es fácil pero si es una oportunidad para crecer en El Salvador conoce más en USAID puentes para el empleo en Facebook les contamos también que la periodista Iliana Leiva nos presenta para hacer un novedoso programa con el cual jóvenes están siendo capacitados para tener acceso a un empleo o crear un emprendimiento en el país hay cientos de jóvenes en situación de vulnerabilidad educativa y laboral a quienes se les dificulta tener acceso a oportunidades que les permitan mejorar su condición socioeconómica ya sea por medio de un empleo formal o un emprendimiento la asociación conexión al desarrollo de El Salvador está consciente de ello por lo que decidió cambiar la realidad de este sector tan importante de la población creando el programa Ticongle con el que los capacitan en diferentes áreas como desarrollo de apps producción multimedia diseño gráfico desarrollo de web marketing digital y soporte técnico de redes El Ajax que estuvimos haciendo para recuperar digamos el submenú en el módulo de cargos ¿se recuerda? ¿verdad? Enseñanzas que están adquiriendo más de 50 jóvenes una de ellas es Crisia Menjíbar quien asegura le ha sacado provecho a cada una de las herramientas que les brindan Es un programa que es completamente gratis y nos da la oportunidad de aprender en áreas que están siendo bastante demandadas por las empresas actualmente Yo he recibido cursos de marketing digital diseño gráfico y actualmente estoy estudiando inglés y también hace aproximadamente un mes empecé ya con programación porque me di cuenta que al tratar de aplicar a ofertas de trabajo de diferentes empresas eso es algo que está siendo bien demandado actualmente Crisia está cursando su último año de la licenciatura en comunicaciones y pese a que está por egresar no ha encontrado una oportunidad de empleo porque las empresas le exigen experiencia para poder contratarla Ahora tras recibir las capacitaciones la joven entusiasta dice haber aprendido lo suficiente y está lista para incorporarse al ámbito laboral Conexión nos da los cursos pero ya en el programa tú te involucras en diferentes proyectos con las empresas nosotros digamos estamos trabajando en programación web viene una empresa que dice yo quiero crear un sitio web quiero crear mis páginas web entonces vienen y nos ofrecen a nosotros ese trabajo por proyectos y esa ya es una experiencia que nosotros podemos colocar en nuestro en nuestro CV en nuestra hoja de vida el programa Ticongle está abierto para que los jóvenes interesados puedan aplicar ya que es gratuito para mayor información puede ingresar a la página web www.ticongle.sb pese a que las autoridades aclararon que aún no están seleccionando personas para laborar temporalmente en Estados Unidos en la zona oriental se siguen registrando interminables filas en una sede del Ministerio de Trabajo a raíz del anuncio del programa de visas temporales para trabajo sobre todo en el área agrícola cientos de personas abarrotaron esta semana a las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo en la zona oriental del país andamos viendo si clasificamos para una visa para el exterior porque como las circunstancias aquí están malas entonces vamos a ver si los podemos anotar para aplicar alguna tal vez bajo el insaciable sol del mediodía y sin ingerir alimentos se encontraban a la espera de ser atendidos Javier Antonio Martínez residente del municipio de Puerto del Triunfo quien se dedica a vender helados aprovechó la multitud para generar ingresos y a la vez solicitó información sobre la visa H2A soy de la ciudad de Puerto del Triunfo es cierto pero venimos a trabajar aquí ahorita vendiendo paletas pero yo pedí información y ahí andamos vendiendo ahorita para mientras los sale si los va a salir la visa o el que dice Dios primero porque aquí quien manda es Dios no mandamos nosotros solos aquí en El Salvador una oportunidad para laborar legalmente en el exterior es lo que estas personas tienen la esperanza de conseguir y a pesar de las horas de espera que implica para obtener la información esto no es impedimento para los usulutecos bueno yo en la agrícola o lo que fuera porque yo me desempeño en la agricultura y también he trabajado en construcción en varias cosas así y de cualquier cosa ahorita y de cualquier cosa ya sea de y si me toca ir a limpiar baño voy a ir a limpiar baño pues allí en lo que ellos me digan verdad la segunda pregunta que nosotros vamos a contestar así va a ser me imagino yo el plan de trabajo a pesar que el ministro de trabajo Rolando Castro informó el pasado 24 de julio que todavía no se ha firmado el convenio con la embajada de Estados Unidos para implementar el programa especial de visas para trabajos temporales y que por lo tanto no existe actualmente ningún proceso de reclutamiento y selección de personal los usulutecos siguen llegando a las instalaciones del ministerio de trabajo con imágenes de Alberto Portillo Sara y Díaz Impacto Noticias bueno ahí teníamos esto que está ocurriendo en la sede del ministerio de trabajo mucha gente pidiendo información el ministerio de trabajo ha dicho que todavía no se ha firmado el convenio con Estados Unidos ese es un punto importante lo otro que dijo que cuando se dé el proceso de selección de personas para llevarlas a Estados Unidos a trabajar esto será anunciado por el ministerio de trabajo y ellos harán todas las aclaraciones y también todos los datos que van a incluir este proceso de selección mañana nosotros en el espacio de la entrevista de Hechos AM precisamente tendremos como invitado a Rolando Castro el ministro de trabajo que nos va a dar más información sobre este programa y sobre este convenio que se va a firmar con Estados Unidos para que usted tenga clara toda la información a fin de que si usted aspira a una visa de trabajo temporal pues pueda tener en claro a qué se va a enfrentar así es que le pedimos que mañana no se pierda el espacio de la entrevista a las 6.30 de la mañana porque vamos a estar aclarando precisamente datos sobre esto sobre ese convenio que sería firmado con Estados Unidos pero repetimos el ministro ha dicho que todavía no se ha firmado nada así es así que para aclarar cualquier duda que usted tenga o si quiere aplicar pues entonces pendientes mañana de la entrevista a partir de las 6.30 de la mañana y con esta invitación nosotros vamos a la pausa así es ya vamos a regresar con más hechos es momento de que revisemos algunos hechos internacionales con 272 votos a favor y 158 en contra al proyecto de ley que otorgaría un estatus de protección temporal conocido como TPS a los venezolanos fue aprobado en la cámara de representantes del congreso en los Estados Unidos sobre esto nos informa el periodista de la voz de América Jorge Agobián Jorge te escuchamos la cámara de representantes aprobó el proyecto de ley de TPS o estado de protección temporal para los venezolanos que viven en Estados Unidos 272 votos a favor 158 en contra recibió esta propuesta legislativa los demócratas votaron por unanimidad para apoyar el TPS para los venezolanos 39 republicanos hicieron lo mismo el proyecto de ley queda ahora en manos sin embargo del senado de mayoría republicana donde se debe discutir y aprobar para que luego pase a la Casa Blanca donde el presidente Donald Trump deberá firmarlo para convertirlo finalmente en ley el TPS es un beneficio migratorio que otorga Estados Unidos a nacionales cuyos países viven situaciones extraordinarias desde Washington informó Jorge Agobián de la voz de América para Noticiero Hechos y nos vamos a quedar en Estados Unidos y es que el gobierno impuso nuevas sanciones al entorno del presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro en esta ocasión apuntó a 10 individuos y 13 empresas la figura central es un empresario colombiano nuevas sanciones contra Venezuela en esta ocasión Estados Unidos apuntó a 10 individuos y 13 entidades la figura central de estas sanciones es el empresario colombiano Alex Saab Morán quien desde 2009 según el Tesoro Estadounidense habría conseguido contratos privilegiados del gobierno venezolano a través de la extorsión y habría robado del programa de distribución de alimentos de Venezuela también fueron sancionados dos de los hijos de la esposa de Nicolás Maduro Cilia Flores a quienes Saab habría canalizado dinero a cambio de acceder a estos contratos el Tesoro Estadounidense sanciona además a varias compañías vinculadas al empresario y sus socios y con los que habría realizado las transacciones las entidades penalizadas se encuentran en varios países algunos de la región como México Colombia y Panamá un alto funcionario de la administración Trump señaló que se trata de una medida temporal si se dan los pasos que Estados Unidos espera y que forman parte de una serie de sanciones contra Maduro y su entorno de confianza que se irán anunciando en las próximas semanas sobre el presidente en disputa Washington dice estar dispuesto a negociar podría tener garantías si en un corto periodo sale del país ya se le ha comunicado sería un grave error que no aceptara esta propuesta generosa de Estados Unidos porque conforme se agrave la situación desaparecerá desde la voz de América solicitamos cifras que avalaran la efectividad de las sanciones impuestas a Venezuela hasta el momento pero el alto funcionario no ofreció ninguna solo reiteró que es la herramienta de presión más eficiente que está aplicando el tesoro estadounidense Bricio Segovia Voz de América Washington hablemos ahora de Puerto Rico las intensas protestas en la isla terminaron por forzar la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló el político anunció su salida para el 2 de agosto mientras la isla se prepara para regresar a la calma con un nuevo liderazgo Wanda Vásquez actual secretaria de justicia sería la próxima gobernadora de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo Rosselló quien utilizó Facebook para anunciar su decisión que dijo la haría efectiva la próxima semana hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde confío en Puerto Rico continuará unido y hacia adelante como siempre lo ha hecho la noticia llegó luego de que miembros del congreso de la isla manifestaran que tan pronto como la próxima semana iniciarían un proceso de destitución después de que se hiciera pública una serie de mensajes de texto con lenguaje inapropiado que Rosselló sostuvo con miembros de su círculo político hoy honro la constitución con mis acciones la misma constitución que permitió la libre expresión del pueblo y la misma constitución que permitirá una transición ordenada pero el chat solo fue la gota que desató la indignación pública tras fuertes denuncias de corrupción que rodearon por largo tiempo a Rosselló y vamos para adelante y vamos a sacar a todos los corruptos que se creen que no los podemos sacar esto es simplemente el comienzo de una nueva era Giselle Tobías Voz de América Bien y cuando son las 9 con 27 minutos saludamos a esta hora a Walter Flores meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente que nos amplía detalles sobre las condiciones atmosféricas que se esperan para las próximas horas Walter bienvenido a Noticiero Hechos Muy buenas noches en los estudios las condiciones del tiempo durante esta noche van a estar de la siguiente manera hemos tenido en horas de la tarde algunas lluvias principalmente al norte del territorio nacional lugares como Chalatenango Santa Ana al norte también al sur de San Salvador hemos tenido algunas precipitaciones en la cercanía del lago de Ilopango y una línea de tormenta que se aproximó justamente a la región de la Unión esa línea muy probable para esta hora de la noche genera alguna condición de lluvias en la zona centro zona paracentral del territorio nacional así que prevenidos se ven lluvias de moderada intensidad ingresando a la región nuestra y todo se debe a la salida de una onda tropical que desde el día de ayer generó lluvias importantes para esta noche igualmente las temperaturas relativamente frescas alcanzando los 19 20 grados en la zona centro y el occidente del país y la zona oriental con mínimas de 23 grados para el día de mañana tenemos bajas probabilidades que se generen precipitaciones de darse esta solo en zonas montañosas estamos esperando algunas precipitaciones aisladas y muy probablemente la próxima onda tropical que genera impacto sobre la región para el fin de semana así que prevenidos hacemos un llamado también a la precaución a aquellas personas que realizan alguna actividad frente a nuestras costas en aguas profundas frente a las costas principalmente el oriente del territorio nacional viento de componente este alcanzando los 30 a 40 kilómetros por hora que dificulta principalmente las actividades al sector pesquero con esta información regreso con ustedes a los estudios muchísimas gracias Walter y bueno esas son las condiciones atmosféricas que se tienen para las próximas horas y de esta manera nosotros nos vamos a despedirnos sin antes darles las gracias por habernos acompañado durante esta emisión así es gracias por permitirnos ingresar a sus hogares para informarles de lo que está pasando en El Salvador y en el mundo les esperamos mañana con más noticias que descanse feliz noche